¿Qué dicen esos cálculos? Por lo menos un acercamiento, una aproximación. No, obvio, es imposible saber exactamente. Estadísticamente hay votación, por si acaso. Estadísticamente. ¿Para llegar a los 67 votos que se requieren? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ya la votación en la permanente ya es un indicador muy de peso que puede no solamente llegar a esa votación, sino puede superarse. Pero los votos de la permanente no van a estar comprendidos en la votación en el Pleno. Muchos de los votos que ya las fuerzas o las agrupaciones que estaban en la tesitura de inhabilitar a los de la Junta Nacional de Justicia se han quemado, digamos, entre comillas, en la permanente. Pero mire, a partir de los escándalos que se están conociendo últimamente, me parece que el clima ha cambiado también. El clima político se ha virado hacia otro norte. O sea, me hace acordar un poco al tema de los, digamos, de los blindadores, que al comienzo decían, no, no podemos vacar a la Presidente porque necesitamos pruebas, 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 pruebas. Entonces, cuando se fueron acumulando las pruebas, ya no quedaba otro camino. Bueno, incluso él se vio tan presionado que inmediatamente puso a disposición de todo el mundo una proclama dando un golpe de Estado. No, más o menos así parece ahora, o es parecido. O sea, las pruebas, si quieren pruebas, están saliendo. Todos los días hay una primicia que, lógicamente, es una cosa buena para el periodismo. Bien, primera situación. Segunda situación, estamos viviendo momentos en que la división de poderes está haciendo crisis. No sé si tú has leído a esta doctora Anne Appelfand, el ocaso de la democracia. A ver, hay un autoritarismo en todo el mundo, sobre todo en las democracias occidentales. Y eso, de algún modo, nos lleve también en el Perú. Se debe respetar la autonomía y los poderes. La división de poderes es clave para un Estado de Derecho, un Estado Republicano de Derecho. Bien, y en ese principio también debe funcionar la presunción de inocencia. Hoy yo te denuncio, tú me denuncias, yo te acuso, soy colaborador eficaz y por el solo dicho de una persona y algunos indicios adicionales, te separo, te saco, lo que fuere. ¿Se está hablando de la fiscal Benavides? También, y ahora también de esta Junta. Entonces, yo creo que debemos hacer un llamado a la reflexión. Primero que hay una presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia es última ratio. No tengo por qué estar, pues, destituyendo, suspendiendo, así no.